Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy All By D y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a hablar sobre algo interesante y eso es cómo crear tus propias compilaciones o álbumes de canciones que ya has lanzado antes. Porque podrías pensar que simplemente creas un álbum nuevo y pones todas tus canciones y ya, pero hay que tener en cuenta unos cuantos detalles adicionales porque si no te puedes meter en algunos problemas. Así que no te vayas y quédate conmigo a lo largo de todo este video. Antes de ver cómo se hacen las compilaciones hay que tener muy bien en cuenta qué es una compilación. Así que vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, aquí estoy en Beatport en mi perfil de artista donde tengo algunos de los lanzamientos y si ponemos atención, por ejemplo, acá van a ver que aparece la misma canción tres veces y si seguimos por acá, por aquí está otra vez de nueva cuenta. Entonces es una canción que se ha lanzado varias veces, pero fíjense aquí está otra vez. Este fue el lanzamiento original, si no me equivoco. Ah, no, miren, aquí está otra vez, ¿no? Ya se ha lanzado varias veces, ¿ok? Desde el 2019. A esto es a lo que me refiero con las compilaciones. Por ejemplo, esta fue la original y decía Dragon Records, ¿no? Y aquí estaban los artistas en nombre de la canción y tenía cierta portada. Y la canción se llama Caravana. Luego, más arriba, podemos ver que está la misma canción, mismos artistas, mismo sello musical y esta es una fecha distinta, ¿ok? Luego, si continuamos más para arriba, vamos a ver que ahora es hasta otra portada. Eso es porque es parte de una compilación de, digamos que en un solo álbum, hay canciones de diferentes artistas, ¿ok? Y voy a estar en otro de los artistas, mismo sello y la fecha. Y continuamos más para acá arriba. Podemos seguir viendo, ¿no? Dragon Records, ahí está otra portada, otra portada, otra portada, otra portada. Pero siempre son los mismos artistas y siempre es exactamente la misma canción, ¿ok? Estos son el tipo de compilaciones. ¿Cuándo tú tendrías que hacer tal vez una compilación? Puede ser, por ejemplo, para algunas ocasiones especiales. Por ejemplo, digamos que tú eres un productor que te dedicas a hacer soundtracks, ¿no? Y de repente esos soundtracks hay alguno que tiene... todos son de terror. Ok, podrías hacer un álbum, o sea, relanzar algunas de esas canciones, seleccionando algunas de las que son como más afines, que son más parecidas y haces un álbum de soundtracks del terror, ¿ok? Eso podría ser una idea. Otra idea podría ser que, por ejemplo, cuando se va terminando el año, a veces es una compilación con las mejores canciones que salieron en ese año. Ya sea que seas un sello musical o tú mismo, ¿no? Las mejores canciones que sacaste a lo largo del año. Esas son algunas de las situaciones en las cuales tú podrías hacer una compilación o ni siquiera tendría que hacer del año. A lo mejor lo mejor de tu carrera musical, ¿no? Las 10 mejores canciones que has hecho. Pues bueno, estos son algunos ejemplos donde puedes hacer una compilación o de por qué podrías necesitar hacer una compilación. Pero ahora sí vamos a ver cómo se hace. Si la compilación la está haciendo tu sello musical, pues básicamente no tienes que hacer nada. De hecho, ellos ni te avisan. Cuando te das cuenta, la compilación ya está hecha. Pero cuando la estás haciendo tú, necesitas, para empezar, una distribuidora. Aquí en este caso yo estoy utilizando DistroKid. Si quieres aprender a utilizar DistroKid y quieres también un enlace de descuento, te voy a dejar el link por aquí arriba a la derecha y el link de descuento también en la descripción y en el comentario fijado. Y realmente puedes utilizar la distribuidora que tú quieras. Por eso no hay ningún problema. Pero bueno, yo uso DistroKid porque es la que más me gusta, ¿no? Ya llevo varios años usándola. Así que el primer paso entonces es hacer aquí donde dice Upload. Es decir, como que vamos a crear un lanzamiento normal. Seleccionamos todas las tiendas habituales y aquí el número de canciones, como es un compilado, son varias canciones. Incluso podría ser una sola canción si quieres volver a relanzar un sencillo. Pues bueno, aquí lo puedes seleccionar. Vamos a decir que, por ejemplo, son tres canciones. ¿Ok? Aquí donde dice Ha sido previamente lanzado, vamos a decirle que sí. Y tenemos que seleccionar la fecha en la cual se lanzó. Ahora, esta fecha es para el álbum, o sea, un álbum completo. Si las canciones se lanzaron en fechas diferentes, entonces no lo actives. Lo dejas apagado porque más adelante en cada una de las canciones nosotros vamos a poder seleccionar para cada una de ellas en qué fecha se lanzó. Ok, luego aquí cuando quieres lanzar tu compilado, si quieres preorden, el sello musical y la portada del álbum. Esto es lo que va a aparecer ya en las tiendas digitales. Y como pueden ver, por eso es que esta canción, Caravana, 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 apareció con imágenes distintas para cada uno de los lanzamientos. Es la portada del álbum, no de la canción tal cual, o del sencillo. Ok, así que puede ser algo completamente nuevo. El título del álbum, aquí ya le pondrías tú una compilación, lo mejor del All By 2022, por ejemplo. El precio, puedes seleccionar el precio del álbum, el idioma, los géneros musicales, y esto es digamos que muy normal. A donde llegamos aquí, el punto realmente interesante es este. Aquí va a venir el desglose para cada uno de los tracks. Aquí viene el track número 1, tienen todos sus datos, luego el track número 2, todos sus datos, track número 3, todos sus datos, y ya el final. Muy bien, aquí lo importante entonces va a ser poner primero el título de la canción. Como estamos hablando de que es exactamente una misma canción que ya habías hecho antes y no la has modificado absolutamente nada, tiene que ser el mismo título de la canción que tú ya hiciste. Tienes que poner también exactamente la misma versión, el mismo featuring o todo lo que tengas acá. Es decir, todos los títulos, todo como lo fuiste poniendo en el lanzamiento original, es como lo debes de poner acá. Y también el archivo de audio tiene que ser el mismo. Y eso es el mismo, no porque a lo mejor no hayas hecho, por ejemplo tenías el WAV y de repente lo volviste a exportar, porque a lo mejor estaba la cola de silencio al final y te faltó cortarla. Pues bueno, mientras no hayas hecho ninguna modificación a la grabación, está bien, puedes seleccionar aquí el archivo de audio. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Pero lo importante es esto, donde dice que si ya tienes de forma predeterminada o ya tenías tú desde antes un código ISRC. Esto ya lo expliqué en un video anterior y esto es muy importante porque es un código, como un código de barras, que va a identificar a tu canción. Si tú no pones esto, te va a crear un duplicado y esto podría pasar que una sola canción te va a terminar con diferentes códigos ISRC. Y el código ISRC es importante porque aunque, por ejemplo aquí, regresamos a Bitport, aunque son lanzamientos distintos en fechas diferentes, en un álbum o compilado distinto, de todas formas, esto se está concentrando, como tiene el mismo código ISRC, todas las reproducciones, todas las descargas para cuestiones de contabilidad, para cuestiones de estadísticas, es un solo track, es un solo lanzamiento. Y eso te ayuda a que, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, tener 10.000 reproducciones, digamos que en este y en este y en este, porque tú lo verías como tres canciones diferentes que tienen 10.000 reproducciones cada una. Aquí si usas el mismo código ISRC y en ese caso, entonces, una sola canción va a aparecer con 30.000 reproducciones. Ok, es decir, no estás diluyendo tus números. Eso va a significar que, pues bueno, tiene más impacto, ¿no? Otra de las cosas también es que, si puedes utilizar un código ISRC anterior o uno nuevo, es si hiciste alguna modificación. Por ejemplo, vamos a decir que yo quisiera para este álbum hacer una versión acústica de una canción que yo había lanzado antes. En ese caso, es una versión distinta, tanto creativamente como en la mezcla. Entonces, ahí tenemos que hacer un código ISRC nuevo. Así que este no lo tocaríamos y dejaríamos que nos genere el código nuevo. Ok, entonces el ISRC se usa el mismo si es exactamente la misma grabación. Pero, por ejemplo, si es un radioedit, si es un remix, si es un álbum mix, o sea, cualquier otra copia distinta o una variación de la que ya había subido anteriormente, entonces tienes que hacer un código ISRC nuevo. Ahora, ¿dónde consigues este código ISRC? Pues bueno, aquí voy a suponer que quiero, por ejemplo, quédate conmigo, ¿no? Lo quiero volver a lanzar en un compilado de las canciones vocales de All Might, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, entras a la canción y en la parte de aquí abajo, aquí dice Songs y este es el código que tú tendrías que copiar. ¿Ok? Y también tendrías que poner la fecha de lanzamiento original dentro del álbum, ¿no? Ok, entonces sería el mismo código ISRC, le das clic acá, aquí lo pones, lo escribes y pues bueno, aquí también tiene que ser el mismo artista, mismo nombre, mismo todo. Todo, todo tiene que estar exactamente igual. El precio este sí lo puedes cambiar. Y así para cada una de las canciones. Otra cosa aquí que te podría generar un ISRC distinto es que si tienes, por ejemplo, una mezcla distinta, no, por ejemplo, es exactamente la misma composición, los mismos instrumentos, la misma duración, mismo arreglo, etcétera. Pero si hiciste una mezcla que digamos es estéreo, la normal, y luego hiciste una mezcla que sea Dolby Atmos o una mezcla que es binaural, en ese caso estás haciendo un cambio sobre tu grabación. Así que de nueva cuenta tendrías que hacer un ISRC distinto. Muy bien, y bueno, ya lo tendrías que hacer para cada uno de los tracks y publicas. Ok, aceptando todo lo normal. Y de esta manera ya vas a tener, como les comento, un compilado hecho correctamente para que tus números no se diluyan, para que no estés creando ningún código duplicado y que de hecho más adelante te vaya a causar algún problema, por ejemplo, con las plataformas o cosas así por el estilo. Así que ahí se los dejo. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. En un momento más estarán escuchando mi canción más reciente y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!